Hola, ¿qué tal mis queridos adultos mayores? Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Espero que se encuentren bastante bien, mi querida gente hermosa de este su canal. Me alegra muchísimo estar una vez más con todos ustedes, pues brindándoles información de calidad. Y bueno, mis queridos amigos, el día de hoy tenemos pues una jugosa noticia que yo sé que a ustedes les va a interesar muchísimo porque este comunicado lo acaba de lanzar nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hace una hora justo en su mañanera. Así es, mis queridos amigos, el día de hoy, martes 23 de abril, tenemos información bastante importante y valiosa por parte de nuestro presidente, así que por favor quédense conmigo durante este video porque es sumamente importante y ustedes como beneficiarios pues lo deben de saber porque justo habla de las pensiones, la importancia de la pensión bienestar de los adultos mayores y del gran aumento que se ha hecho y de lo que habrá. Así que por favor acompáñenme durante este video, así que vamos rápidamente con la información y regresamos. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Bueno, te los vuelvo a explicar, esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el fondo de pensiones para el bienestar y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra, están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones y en otros medios también y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular. le voy a explicar, a ver si tienes por ahí, cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores y eso, este, nada más en lo federal. Cuando llegamos, esta es la pensión universal, esto le daban bimestralmente a los adultos mayores y no a todos, no era universal y esto lo empezaron a entregar porque nosotros en el 2000 lo establecimos aquí en la ciudad y Fox no quería, decía Fox cuando tomé la decisión de entregar una pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, que no estaba de acuerdo que lo que lo que quería o que lo que se debería de hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Ya saben ustedes su lenguaje, no lo voy a repetir, pero hay constancia de eso. Y yo había ofrecido cuando fui candidato a jefe de gobierno que íbamos a establecer la pensión y lo cumplí desde el primer mes, digamos en diciembre del 2000 y para enero, febrero del 2001 ya estaban entregándose las tarjetas por primera vez en México y en muchos países del mundo y eso salió de esta cabecita y de este corazón. Y bueno, mis queridos amigos, así es como lo acaban de escuchar ya son millones y millones de trabajadores que se van a beneficiar pues nuestro presidente nos hace el llamado de que no nos dejemos engañar sabemos que los opositores siempre, siempre estarán en contra de todo el apoyo que se brinde o que todo lo que tenga que ver para el pueblo, mis queridos amigos así de fácil ellos están haciendo una campaña para detener la nueva reforma que se acaba de aprobar para beneficiar a millones y millones de trabajadores y recuerden que esto es importante claro que nos incumbe a todos nosotros porque pues los jóvenes o los adultos que ahora están trabajando en algún momento van a llegar a ser adultos mayores entonces es importante que todos nosotros pues apoyemos a nuestro presidente ahora pues no es para menos mis queridos amigos el presidente y todos ustedes los adultos mayores saben la gran controversia que ha sucedido desde que el presidente anunció y lo hizo realidad que se brindará apoyo para todos los adultos mayores de 65 y más ¿se acuerdan? bueno cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hizo realidad pues todos salieron en contra mis queridos amigos y dijeron que los adultos deben de ponerse a trabajar y que ya basta de flojos ustedes ya saben esta noticia pero es importante que lo recordemos porque pues como ya lo escucharon el presidente nuevamente lo acaba de anunciar pero tal parece que esta gente pues no piensan en hablar mis queridos amigos pues claro ellos quieren quedarse con el presupuesto del pueblo ellos son los flojos ellos son los ellos lo único que quieren es adueñarse de todo lo que el pueblo le pertenece claro que por derecho a todos ustedes les pertenece mis queridos amigos aquí es todo lo contrario ellos son los flojos porque se quieren adueñar del dinero que le pertenece al pueblo y el presidente sin pelos en la lengua se defiende mis queridos amigos porque pues mis queridos amigos todos ustedes pues son testigos que de todo lo que el presidente ha hecho es para el bien del pueblo gracias a nuestro presidente hoy en día muchos de ustedes reciben un apoyo económico de seis mil pesos bimestrales y bueno mis queridos amigos yo sé que este apoyo a muchos de los adultos mayores pues le ayuda bastante ayudan a sostener pues en su casita para que no trabajen porque como el presidente ya lo dijo pues el adulto mayor debe de vivir tranquilo en su último tramo de vida y todo esto pues mis queridos amigos surgió por el presidente como ya bien lo mencionó salió desde su cabecita y por supuesto en su corazón porque ante todo el presidente por el pueblo que gracias a todos ustedes él está donde está porque ante todo él le tiene un gran aprecio a toda la gente del pueblo bueno de su pueblo porque pues gracias a cada uno de ustedes nuestro presidente está donde está y él lo ha dicho en muchas ocasiones así que por favor mis queridos amigos aquí la pregunta es ustedes apoyan a nuestro presidente vayan dejando su comentario en la cajita de este vídeo que es importante apoyar a nuestro presidente y ofrezco disculpas por tener que decirlo porque es mucha la manipulación el bombardeo de mentiras de la prensa vendida o alquilada entonces en el 18 inician con esto 19 que no era universal no era para todos llegamos nosotros y empezamos a aumentarle y aquí aumentó más esto ya lo hicimos y por qué no lo habían hecho antes por una razón muy sencilla ellos no le tienen amor al pueblo son muy individualistas lo que les importa es lo material su dios es el dinero como decía Hidalgo entonces esto ya es una realidad para 12 13 millones de adultos mayores pues es lo mismo que queremos hacer con los pensionados van a recibir su pensión que es un derecho que tienen porque trabajaron muchos años y que era una pensión raquítica por esas modificaciones a la ley de pensiones que hizo Cedillo y Calderón y ahora lo que queremos es que sean mejores las pensiones de los trabajadores y que además también reciban este apoyo se junten las dos y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia pero miren cómo era la ley Cedillo y cómo era la ley Calderón no tienes lo que mostraban ahora esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal quien ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 10 mil miren la pensión por las reformas de Cedillo y de Calderón el que ganaba 10 se iba a jubilar con 2 mil 700 nosotros con una negociación que hicimos con el sector empresarial logramos aumentar a 6 mil pero de todas maneras no es suficiente cómo se aumenta a 6 mil porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores fue un buen gesto esto en el 20 y se elevó también porque las Afores esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones que antes eran manejadas por el gobierno y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo en todos los países privatizar todo entonces logramos también aumentar a 6 mil porque no sólo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero se cobraba en México más que en Estados Unidos que en Colombia que en Argentina que en Chile que en cualquier país ¿por qué? porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos como los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados no había un gobierno del pueblo para el pueblo era un gobierno al servicio de una minoría rapaz entonces ¿qué hicimos? en esta reforma se estableció una fórmula en el cobro de las comisiones es decir se redujo el cobro de comisiones por administrar las pensiones y esa fórmula esa reducción ha significado que del 20 a la fecha se tenga ya un ahorro de 40 mil millones de pesos y para el 2030 el ahorro nada más por la reducción de las comisiones va a llegar a 160 mil millones de pesos ahí está mis queridos amigos ahí está la prueba de cómo ha aumentado esta pensión de los adultos mayores de todo este gran avance pues que ha tenido la pensión y por supuesto todo para el beneficio del pueblo de todos ustedes y bueno mis queridos amigos y por supuesto ellos no le tienen amor al pueblo y lo que les importa es lo material recalcó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues es exactamente lo mismo que el presidente busca hacer para los trabajadores para que reciban su pensión que se mejore la pensión y que además pues reciban el apoyo de 65 y más y así de esta forma puedan vivir tranquilamente puedan sostener sostener sus gastos en casita para que puedan vivir tranquilamente en su último tramo de vida así lo dijo el presidente pues anteriormente cuando un trabajador ganaba 10 mil pesos mensualmente pues se jubilaba con 2 mil 700 pesos no es suficiente para poder sostener sus gastos en casita y ustedes más que nadie mis queridos adultos mayores lo saben por eso el presidente hoy en día busca que todo sea justo por supuesto beneficiando al pueblo a la gente que se ha matado trabajando mis queridos amigos pues antes pues se privatizó todo ellos manejaban el dinero del pueblo pues entregaban casi pues lo mínimo mis queridos amigos así que ustedes que opinan con toda esta reforma que el presidente pues está luchando por supuesto que esto es una lucha que se lleva para que todo sea pues aprobado en beneficio de la gente del pueblo porque pues esto no le beneficia nada a nuestro presidente como sabemos nuestro presidente pues ya está por retirarse y esto lo hace él para que la gente del pueblo pueda vivir tranquilo para que la gente del pueblo reciba lo que ha trabajado durante muchos años de su vida por eso mis queridos amigos déjenme su comentario en este vídeo es importante apoyar a nuestro presidente como ustedes ya lo escucharon al principio del vídeo él pide que todos los la gente del pueblo todos ustedes los adultos mayores pues lo apoyen lo apoyen porque pues esto es importante mis queridos amigos esto es bastante importante que hoy gracias a nuestro presidente pues muchos de ustedes reciben apoyo nuestro presidente se ha preocupado para mejorar pues el beneficio del pueblo así que bueno mis queridos amigos esta es toda la información que yo le traigo el día de hoy espero que me hayan comprendido de todo corazón les deseo que les vaya muy bien el día de hoy y no olviden compartir esta información que recuerden que es sumamente importante como ustedes ya lo acaban de escuchar por parte de nuestro presidente pues él quiere que sea escuchado y que toda la gente pues escuche todo lo que está sucediendo en estos últimos meses pues este bueno mis queridos amigos ahora si me paso a retirar no olviden apoyar a nuestro presidente pues compartiendo la información dedicándole un bello mensaje en la cajita de comentarios les deseo que tengan un excelente día les mando muchas bendiciones y nos vemos hasta un próximo vídeo